Hola, buenos días. Quisiera hablar con la señorita Esmeralda. Sí, soy yo. Hola, buenos días. Mira, soy el modisto que está haciendo el vestido de novia tuyo. Sí. Mira, me ha llamado la dueña porque me ha dicho que quieres hacerle unos cambios y me gustaría que me los comentaras porque, claro, tú le has comentado que querías haber abierto un poquito más la parte del pecho, que se te veía los brazos. Bueno, me ha estado comentando unas cuantas cosas que me gustaría que me las contaras tú para ver cómo podemos darle solución a esto. A mí me gustaría quitarle del pecho los volantitos, a ver cómo se ven. Pero vamos a ver, la dificultad que tú tienes es que, dices tú, que se te ve mucho el pecho. Sí. Vamos a ver, ¿qué medida tienes tú de pecho? Una 95. 95, casi 100, ¿no? Sí. Vale, tienes copa C, ¿no? Sí, sí. 95, 100 copa C. Sí, como que se me salen por arriba. Claro, es que... Yo he probado a ponérmelo sin sujetador, pero claro, si me lo pongo sin sujetador, la argollita esa que me ha dicho la muchacha, pues no sabría dónde ponerme. Claro, es que ahí está el problema, porque te va a tirar un poquito de la espalda. Si te pongo esos tipos de aritos, te va a tirar un poquito de la espalda y el pecho en cualquier momento, cuando vayas a tomar, por ejemplo, cualquier postura así un poquito, que si la hostia consagrada o cuando digan que se besan y tal, que son movimientos donde tú giras el cuerpo, ahí se te puede salir un pecho. Tienes casi 100, claro, estamos hablando de dos orejas, pero en condiciones. Entonces, claro, eso a ver cómo yo lo puedo tapar. ¿Tú piensas llevar sujetador ese día o no? Yo sí, sí, sí. Pero vamos, que si vas sin sujetador, ¿se te mantienen bien los pechos o no? No, hombre, yo al tener mucho pecho, la tendencia es a bajarse. Yo no los tengo... Vamos, que no los tienes, digamos, lo que es como con gas para arriba. Bien colocados. No. No, los tienes ahí un poco descolocados. Claro, eso... Por el pecho que tengo. Claro, es que tienen mucho peso, es que estamos hablando de dos pechos en condiciones, es decir, hablamos de 100, de medida... A ver, ahora mismo tú no te puedes medir, ¿no? Sí, un momento, no es que estaba aquí en... Vale, escóndete un... Y mídete un momentito, a ver si te puedes medir. Yo lo que quiero ver es si te juntas los dos pechos, a ver, a ver, dime más o menos cómo los tienes cuando están juntos, a ver yo qué puedo diseñar desde el estudio mío. Un momento, ya estoy en casa, que es que estoy aquí. Ya, no te preocupes, tú con tranquilidad, hay que salvar este vestido como se pueda. Carmen, estoy con la chiquita Esmeralda, la del vestido, la del pecho, tiene dos altavoces como los Scorpions. Entonces, ¿qué hago? Vale, pues mira, si no te importa, por favor, mídete sin sujetador el pecho, pero intenta unírtelo y me das la medida, unidos, como si fuesen un poco presionados. Un momento. Sí. Eh, 40, me medio yo. 40, te refiero, es decir, tú te estás cogiendo el pecho ahora mismo, ¿no? Sí. Vale. Bueno, ahora mismo. Bueno, me refiero, cógete el pecho, únetelo, para que el pecho quede presionado y me dices, sin que te haga daño, ¿cuál es la medida total que te queda de círculo? Un momento. No te preocupes, tranquila, que rico eso, tiene que estar ahí. Y yo, 42, me medio. Vale, tienes 42 lo que es con los dos pechos juntos, ¿no? Como si fuese presionado por el vestido, ¿no? Sí, sí. Vale, pues ahora te voy a pedir un favor solamente para que yo ya coja, porque ya estoy cogiendo aquí medida. Coge una moneda, si no te importa. Es que de verdad, es que eso no es normal, y yo estoy viviéndome el pecho. No, 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 no. Bien, perdón, pero miro, si se lo juego, lo tanto no es así. Señorita. Sí, sí. Haga el favor, según tienen los dos pechos juntos, coge una moneda, a ver si entra la moneda como si fuera una hucha. No. Si es que tiene usted ahí dos bultos Que claro, a ver, como para que quede el vestido bien Le paso Eh, ¿qué pasa? Pero bueno, Emeralda Dime, dime Pero que me han dicho que te queda el vestido con efecto hucha Que se te queda ahí una raja en el medio Que vas a despistar a todos los visitantes Que te estamos llamando del programa Atrévete de cadena dial Que soy Isidro Montalvo Y que te estamos gastando una broma Esmeralda Un besito muy grande Y que seas feliz en el día de tu boda Venga, chao, chao, chao ¡Vamos a ver esos cocos!